Música 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 El sol de la región y la música creció En los 9 de abril y en la noche En la vida de la ciudad El sol de la región y la música creció En la vida de la región En la vida de la región El sol de la región y la música creció En los 9 de abril y en la vida de la región En la vida de la región En los 9 de abril y en la ciudad El sol de la región y la música creció ¡Aquí va, eh! 2, 7 scores 8 Contigo quiero usar Y confiamos sin más enuchar El ch cerca de Dios En la música presión No está más bien Una noche que te abieras Una noche para el mar y el ser de tres Por si no quieres estar Y la música al estar ¡Pero qué, pero qué! ¡Sí, qué, qué! ¡Sí, qué, qué! ¡Ahora vosotros! ¡Un lleno de tres! ¡Un lleno de tres! ¡Eh! 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 ¡Un lleno de tres! ¡Yo solo en él! ¡Pero tú estás siempre en mis pensamientos! ¡Por siempre vuelve todo el fin! ¡Y nada me podrá alejar de aquí! ¡Ninca más! Una noche que no te abieras ¡Una noche para el mar y el ser de tres! ¡Viva todo el mar y el ser de tres! ¡Y nada me podrá alejar de aquí! ¡Suscríbete al mar y el ser de tres! ¡Viva todo el mar y el ser de tres! ¡Sí, qué, pero qué! ¡Suscríbete al mar y el ser de tres! ¡Pero tú estás! conmigo afuera volver a los tres y eso y yo solo he de él y yo solo he de él siempre las latino la se en el 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 ¡Gracias! Siempre es un beso, siempre es un beso Deja la misma manera y no es de ti Ya no sé Usted a lo beso 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Una noche que ganan el museo Una noche para el mar y el saliente ¡Y el cielo! ¡Eh, eh, eh! ¡Pon fin lo quiero estar! ¡Y la música escuchar! ¡Pero tú no estás! ¡Pero no te mande! ¡Me le doy como todos! ¡Un pleno hombre! ¡Un pleno hombre! ¡Un pleno hombre! ¡Yo soy el hombre!